Fantástica dinámica por parte de este Juan Machado Que ahí está justamente ocupando la posición de centro delantero Y una vez más rayados en el área, cuidado, 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 aquí el tiro Y Alisson, el rebote por el medio, el disparo, gol Golazo Gol de Rayados Gol de Jacil Martínez que avisa 55